Bueno, atención con esto, la última noticia viene de Tucumán, la tiene Marina Abiusa. Marina. Sí, Mario, ¿cómo estás? Y la información tiene que ver con la situación de una chiquita de 11 años que está embarazada producto de una violación. Fue abusada por el que era novio de su abuela, ella estaba bajo custodia de su abuela. La chiquita, tanto ella como su familia, han manifestado la decisión de terminar con este embarazo tal como está comprendido en la ley de interrupción legal del embarazo. Sin embargo, se vienen llevando adelante dilaciones y distintas cuestiones judiciales que han impedido que todavía ocurra ahí en Tucumán. Con la información, aparentemente hay novedades el día de hoy. Está nuestro compañero José Inesta. José. Hola, sí, chicos, ¿cómo están? Sí, hay novedades y muy importantes, ¿no? Lo que se supo es que efectivamente en el día de hoy ya tanto la niña como la madre hicieron oficial el pedido de que se aplique el protocolo, la ICE, que es la ILE, perdón, que es la interrupción legal del embarazo. Lo que informó hoy día el Ciprosa es que ya comunicaron a la justicia, se hizo una presentación ante la justicia informando que se llevan adelante las acciones necesarias para interrumpir el embarazo de la niña de 11 años que ya tenemos que decir que está cursando un embarazo que tiene más de 22 semanas, ¿no? Hace varias semanas, José, perdón, que esta chiquita está en el sistema de salud, ¿no? La madre de la nena ya había denunciado en enero que cuando la llevó a la nena por dolencias en el estómago de que había sido violada y la justicia intervino ahí para detener a la pareja de la abuela que fue el autor de la violación y está detenido este hombre. A partir de ahí, como vos lo decías, Marina, hubo una serie de dilaciones o no se entiende por qué pasaron tantas semanas hasta que hoy recién se hizo la presentación oficial, el pedido de la madre y de la nena para que puedan estar encuadradas dentro del protocolo de la ILE y se pueda hacer la interrupción legal del embarazo, ¿no? José, nosotros más temprano hablábamos con el secretario de Salud, con Adolfo Rubinstein, le consultábamos por este caso y él hablaba de judicialización innecesaria, se supone que esto está comprendido por la ley y que no hace falta una intervención judicial, sin embargo, la intervención judicial está ocurriendo en Tucumán y vos que has estado en torno al hospital sabrás que hay temor y amenazas de algunos grupos de presentar denuncias judiciales contra los médicos que puedan cumplir lo que dice la ley que ellos entienden que no está comprendido, digo, existe una situación particular incluso con un defensor del niño por nacer. Claro, sí, lo que pasa, Marina, es que las organizaciones dicen y pidieron ante la justicia, fueron al juzgado de familia de que se respete la decisión de la niña, porque mirá, desde la semana 16, que es cuando se descubre que ella estaba embarazada, ya la niña en Cámara G se le había manifestado que quería que se le practique el aborto y hubo toda una polémica en torno a que la madre, fíjate vos qué situación difícil, porque la madre no tenía la tutela legal y es por eso que estaba viviendo con su abuela.